En cualquier bar de noche soy capaz de derrochar mi voz Y de aquí que sueñas conquista cada vez al escribir Tu nombre en cualquier bar Esperando entender tus palabras Cuando estoy contando, esperando por poner tus miradas Por seguir viviendo, esperando entender tus palabras Cuando estoy contando, esperando por poner tus miradas Por seguir viviendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!